Bueno chicos, estamos en otro canal y este gameplay estoy con Durecoder, otro grabador, pero no se ve, no importa, no se ve, no es lo que parece, yo no voy a cambiar de grabador, es que este me va más, más fluido, en fin, vamos a ir a, a ver, a hacer la vibración de Underplay, vamos a subirle volumen. ¿Dónde está? No lo encuentro, aquí está Underplay, vamos a relacionar al episodio número 3, aquí está. Gracias, gracias por todo, sigan viviendo, lo merezco, mantéganme dentro de sus corazones, de esa manera siempre estaré conmigo. ¡Eh! ¿Tienes mi botella? ¡Sí! ¡Perdón! Tú me motivaste a tomar este camino, aunque arriesgue mi vida, mi misión está clara, todos tendrán un final pacifista, feliz. Para que la venganza, ¡Aarriest! 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 ¡Cuándo son las calles! ¡Aarriest, porrą al computer! ¡Cuándo son las calles! ¡Cualquier otro hubiera utilizado el 194 founded! ¿ darián quieren pasunter, suena diferente? Raz, calla la puta boca! bueno, aquí estaba así. han pasado 200 años desde ese momento... ¡un momento! y tú ¿como siempre sincero con vida? Bueno, cuando escapamos de su suelo Alfred quiso volver a experimentar con la determinación Y esta vez tuvo éxito Convirtiéndonos a todos en una especie de monstruo jefe Los monstruos jefes solamente envejecen si tienen un hijo La vida del padre se le transfiere al hijo Pero sinceramente, no es mi estilo eso del matrimonio En cuanto a Tori, Alfred no era su hijo de sangre Por lo que no envejeció Papyrus Bueno, digamos que es demasiado genial para las chicas Asgore siguió obsesionado con Toriel Pero ella lo sigue odiando Y por último, alfis y anda y son mujeres Así que muchos hijos no creo que puedan procrear Lamentablemente, esto no funcionaría con Fris Ya que tiene su propia determinación Y él se determinó a morir Tal cual como lo hizo Chara En su plan de suicidarse Para que Asriel absorbiera su alma Y acabar con la humanidad Pero no tuvo éxito Oh, qué historia tan conmovedora Pero eso no explica cómo llegaste acá Y por qué Junto a Alphys Logramos reparar una máquina interdimensional Para viajar entre el espacio y tiempo Wow Pero por qué no volvieron entonces En el tiempo para estar de vuelta con Frisk Porque habrían dos As, dos Papyrus Dos Alphys, dos Undyne's Además de que su aventura en la superficie recién empezaría Deja de hacer preguntas estúpidas Ay, bueno, pero no me diríte Decidí utilizar la máquina para asegurarme Que todos los universos tengan una ruta pacifista ¿Por qué? No lo sé Simplemente quiero hacerlo Mi vida fue tan bella que quise que todos los universos pasen por lo mismo Arreglando anomalías Así no entrar en razón a los Frisk Con malas intenciones Y eliminar a quienes no merecen un final feliz Un trabajo laborioso Ya que la mayoría son muy poderosos El punto es Que la razón de mi viaje a tu universo Es porque la anomalía era enorme Ay, chévere Pero por qué te vas a tumbar con 300 años Es mucho Yo no puedo controlar eso Mi máquina interdimensional Solo puede acceder a un punto específico En el comienzo de una línea temporal de cualquier universo No puede acceder a ningún otro momento Pero si huiesen Punto para averiguar si realmente Estamos en una ruta posgenosida o no Ay, bueno, perdón Pero yo soy buenito Así que no puede ser posgenosida Oye, entonces debe ser extremadamente poderoso En realidad no Me considero a mí mismo Uno de los monstruos más débiles existentes Y el más fácil de vencer ¿Ah? Pero, ¿cómo deberás eliminar a la gente poderosa? Digamos que Soy muy agilévitando ataques Es prácticamente imposible que me toquen Además, tengo una habilidad especial Que me convierte en el terror de la gente malvada ¿Habilidad especial? ¡Wow! Pero entonces sí ¡Eso es un perro! No, ya que esta habilidad no funciona con todos A propósito Déjame hacer una prueba Daria Comienza la regó en esa frase ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es lo que doña? ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me está aquí pegando? ¿Por qué? Bueno, ya está ¡Ey! ¿Por qué vinieron? ¡Eso es un perro! Por lo que de todos los golpes que te dio Daria Solo dos te hicieron daño Para Ahora Déjame probar algo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Eso es mi... 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 Esta habilidad se llama retribución kármica Hago solo uno de daño Pero al realizarlo no posee vulnerabilidad Haciéndote daño constante El problema es que esta habilidad Solo funciona en Gente con muchos pecados, lo que confirma que no eres una buena persona ¡Ah! ¡Pero si yo soy buenito! ¡No hice nada malo! Deja telejuegos, he quedado como un idiota Debí haber verificado esto desde el principio Tú eres una ruta genocida, ahora es indudable, admítelo ¡Ah! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice el cielo! ¡Por favor! ¡Creeme! ¡Ah! ¡Lo siento! Debo llegar al fondo del asunto Es indudable que de alguna forma has hecho una ruta genocida Pero también es un hecho de que has perdido la memoria Actualmente eres solo buen niño, pero quizás antes no lo eras ¡Oye! ¡Esto se me mataste! ¿Por qué hiciste eso? ¡Pero no! No sabemos lo que ocurrió, pero por eso tú pides que hiciste Ahora perdió la memoria y voy a tener que contarle todo de vuelta Bueno, no fui yo la que lo dejó a uno de vida Bueno, solo esperemos a que regrese Afortunadamente mis virtudes son la justicia y la paciencia Además, al ser de otro universo, los reces realizados en este universo no me afectarán Realmente, este universo cada vez logra confundirme más Este niño realizó una ruta genocida Resetió el mundo Y luego por alguna extraña razón quedó atrapado en un buque Logré verificar la ruta Pero solo conseguí que me surjan más preguntas que respuestas De todos modos, hay una solución que podría darnos indicios de lo ocurrido Será muy riesgoso Pero sé cómo lograr que Franz recupere su memoria Entonces finalmente sabré con qué tipo de perso... Bueno Bueno chicos, espero que les haya gustado la animación Estuve un poquito hablando con un amigo Que estaba siendo el tonto Y bueno, era Willy Así que Bye, los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!